Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM. Este es su programa casa de oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañan nuestros hermanos Mariana y Kleiber. Y frente a los micrófonos, mi esposa Egli, quien se abre a Iván. Les damos la más cordial bienvenida. Hola, Egli. Hola, Iván. Hola, Mariana. Hola, Kleiber. Este, y bueno, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos nosotros en cualquier momento, en cualquier necesidad. Podernos siempre abandonar en las manos de Dios, que Él nos va a dar las fuerzas, las energías del búfalo y nos va a rejuvenecer como las águilas. Entonces, pidámosle al Señor que Él que nos ama, que nos quiere porque somos sus hijos predilectos, tanto que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, pues le pedimos al Señor que venga con nosotros en este momento, que el Espíritu Santo nos toque, nos dé esa unción especial. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. 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 Y como siempre, también la bendición especial de nuestra Madre, de la Santísima Virgen María, para que podamos hacerlo con mucho amor, con mucho agrado y llegue a sus corazones. Les pedimos, por favor, que tengan esos oídos bien dispuestos, porque vamos a tratar un tema que, bueno, que tiene que ver con los matrimonios, ¿verdad que sí? Sí, Iván, y quiero saludar, bueno, quiero saludar en este momento, no sé si nos estará escuchando, a nuestra comadre Iraima, en la grita, en la granja. Iraimita, porque la semana pasada me mandó un mensaje a mi celular y yo, pues, mi celular no lo veo aquí en el programa. Entonces, dijo que había sido muy bonito el programa, entonces les mandamos un saludo a Iraima, a su esposo Juan Carlos, y a Guadalupe y a Camila, que son hermosas, igualitas, pero con diferente edad. Cuéntame, ¿qué vamos a hablar, Iván? Sí, que, bueno, darle gracias a Dios, como tú lo has hecho en este momento, a todos ustedes por estar en sintonía de Radio Natividad. Ha sido este mes de agosto, bueno, como todo el tiempo, ¿no? Pero en este tiempo, ¿verdad? Como muy de jornadas, primero en el Día del Santo Cristo La Grita, hace unos días, nuestra hermosa Virgen de la Consolación, Consoladora, nuestra Madre del Cielo, en la vocación de la Virgen de la Consolación, y la radio, y Radio Natividad ha estado siempre atento, ¿no? Y en las transmisiones y todo aquello, y qué gran bendición, porque todos los que no pudimos asistir allí a la peregrinación, pues estuvimos escuchando incluso todo lo que tiene que ver con esto a través de la radio. Por eso le damos gracias a Dios, porque Radio Natividad siempre está proclamando la buena nueva al mundo. Y hoy vamos a hablar, mi esposa y yo, sí, es un tema muy bonito, como siempre, es un tema muy bonito, porque, a ver, ¿quién no tiene conflictos? ¿Quién no tiene problemas? Y hoy vamos a hablar sobre unos consejos, ¿verdad? Que van a tratar de solventar ese tipo de problemas o ese tipo de conflictos en nuestra relación conyugal, familiar. Y, bueno, hay una cita bíblica de la Carta de Santiago, capítulo 5, capítulo 16, que nos habla... ¿Versículo 16 o capítulo? Capítulo 5, versículo 16. Bueno, el versículo 13 ya empieza a hablarnos de la oración, ¿sí? Porque ese es el primer punto, ¿no? El primer punto que dice hablar con Dios antes que con el cónyuge. ¿Qué quiere decir eso, Egris? Que antes de sentarnos a hablar sobre algún problema, algún conflicto, alguna dificultad que estamos pasando, debemos primero pedirle, ¿quién? A Dios. A Dios, al Espíritu Santo. Exacto. Su ayuda y pedirle al Espíritu Santo para que lo que fluya, para lo que salga allí, para lo que nos digamos, pues sea guiado por él. Por eso tenemos que, antes de hablar con nuestro cónyuge, ¿hablar con quién? Con Dios. Con Dios, con Dios. Y precisamente la carta... Y una de las formas, por ejemplo, de hablar con Dios, Iván, puede ser el rezo del Santo Rosario. Estar rezando el Rosario por algunos días... Ofrecerlo por esa intención. Por esa intención, excelente. Y Santiago nos habla precisamente de eso, ¿no? Que la oración, la importancia de la oración. Y nos dice, oren unos por los otros para ser sanados. Entonces, de eso se trata, que estemos orando los unos por los otros. Oren los unos por los otros para ser sanados. Claro, porque es que cuando hay conflictos en la pareja, pues, hay como una enfermedad, fíjate, para ser sanados. Estamos como enfermos, estamos dolidos, estamos heridos, estamos con dolor, estamos allí con algo que no es nuestro, con algo que... Con una herida. Entonces, bueno, y que el enemigo, pues, se aprovecha esa herida para profundizarla, para meter ideas que no son en la mente, ¿verdad? O sea, pensamientos que no vienen de Dios. Entonces, es eso, hablar con Dios antes que con el cónyuge. En la vida siempre llegan los problemas, los conflictos de pareja. Y frente a esas situaciones, lo ideal, antes de pelear, antes de discutir, antes de tirarse las ollas, los sartenes, es hablar con Dios y orar. Antes de agarrarse del cabello. Claro, yo me salvo ahí, por supuesto, yo me salvo. La oración tiene poder, ya que nos quitamos la tensión y la ansiedad, y Dios puede hablarnos claramente. La oración sirve para renovarse. Cuéntale a Dios tu dolor. Así es, cuéntale a Dios tu dolor, y de eso se trata, ¿no? En este primer punto, en este primer, sí, punto que estamos hablando para poder sobrevertir los conflictos. Orar antes de hablar con tu cónyuge. Y pídele a Dios, cuéntale a Dios ese dolor que tiene. Claro. ¿Para qué? Para que se pueda liberar esa tensión, ¿verdad? Para que se pueda abrir primero al actuar de Dios en tu vida. Y segundo, que cuando ya estés hablando con tu pareja, con tu esposo, con tu cónyuge, pues indudablemente que sea el Espíritu Santo que esté allí presente. Vamos a escuchar ahora música. Y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Bien, continuamos en Casa de Oración por Radio Natividad y, bueno, con alegría, ¿no? Con alegría y gozo porque el canto nos invitaba, ¿no? A podernos mover un poquito, a mover el escritorio un poquito. Pero bueno, de eso se trata, porque no somos cristianos de banco, no. Somos cristianos alegres, contentos, que a pesar de las circunstancias, los problemas… Cristianos de banco. Bueno, hay un canto que habla cristiano de banco, claro. Sí, sí, sí. Sino que estamos alegres y contentos, a pesar de las circunstancias, ¿no? Claro. Y otro punto, Eglis, para seguir hablando sobre… Primero, le recuerdo el número de teléfono, el cual puede enviarnos su mensaje de texto, el mensaje de WhatsApp, 0424-704-1430. Repítelo, Eglis, por favor. 0424-704-1430. Muy bien, nos pueden escribir allí y con gusto leeremos sus mensajes. Bien, otro punto, sí, otro punto para resolver conflictos. Vamos a hacer brevemente, ok, estamos hablando sobre cómo resolver conflictos en pareja. El primero, que hablamos ya del segmento anterior, fue hablar con Dios antes que con el cónyuge. Muy importante, muy importante poner eso en las manos de Dios para que la conversación fluya, ¿verdad? Y pedir, por supuesto, la ayuda del Espíritu Santo, que es el que viene siempre en el auxilio de todos nosotros. Ajá, el segundo punto, Iván. El segundo punto, pedir perdón. Ajá, pedir perdón. ¿Por qué? ¿Por qué debemos pedir perdón? Porque es algo fundamental, fundamental. Nos dice precisamente la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Cristo nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Y dice acá, que el perdón es algo que te da la otra persona cuando confiesas tu error. A veces pedimos perdón rápidamente, como para resolver un trámite, porque es algo que duele. Pero en realidad, más que pedir perdón, uno tiene que confesar lo que hizo, reconociendo el daño causado. Sí, mis queridos hermanos, y sobre todo, por ejemplo, nosotras como mujeres, nos cuesta mucho perdonar. En este camino que nosotros llevamos con las parejas desde hace muchísimos años, podemos ver cómo los hombres, a pesar de esos errores, a pesar de todo, cuando dan un paso para el perdón, perdonan realmente. O sea, yo sé que les cuesta, porque a todos nos cuesta, porque hay algo, la concupiscencia humana, ese pecado original que se traduce también en soberbia, en los pecados capitales. Para el hombre es difícil, pero el hombre perdona. Pero a nosotras como mujeres nos cuesta mucho perdonar, sobre todo cuando hay pecados, pecados, o cuando hay problemas de infidelidad, cuando hay problemas que realmente, o sea, cuando tratan mal a las mujeres, cuando las han herido, cuando las han golpeado, que a veces duelen más esas heridas y esos golpes emocionales que los físicos, pero los físicos tampoco se pueden pasar por alto, porque la mujer, ni con el pétalo de una rosa, y el hombre también, por supuesto, tampoco puede ser golpeado por su esposa. Pero es difícil, pero hay que hacerlo, porque cuando nosotros perdonamos de corazón y le pedimos al Señor, quedamos liberados, quedamos liberados realmente. Y bueno, así la otra persona pues siga en sus caminos, así la otra persona, bueno, no quiera hacerlo, claro, lo ideal es esa reconciliación, pero así cuando alguno de ellos no quiera dar su brazo a torcer, pues el otro tiene que sentirse libre, libre porque perdonó. Sí, y además de eso, ayer precisamente la liturgia de la palabra nos hablaba que el pedir perdón nos tiene que llevar también a, como si fuese una confesión, a uno de los pasos que es, primero el dolor que siento por haber hecho ese daño, por haberle causado daño a esa persona, pero segundo también es tener el propósito de enmienda, o sea, de no volverlo a hacer. Y es un gran, bueno, para nosotros es muy difícil, pero tenemos que pedirle precisamente, de eso se trata, ¿no? Orar primero, orar primero, porque solamente con ayuda de Dios es que lo vamos a lograr. El Espíritu Santo es el que nos puede guiar y mostrar. Que sea el Espíritu Santo que susurre a nuestros oídos en el momento que, que otra vez voy a volver a caer en ese pecado o en esa ofensa para con mi prójimo, y que nos susurre al oído, el Espíritu Santo que toque nuestra mente, nuestro corazón, que podamos escuchar la palabra de Dios, que podamos ir a la Eucaristía, que solamente llenándonos de Dios, de su palabra, de los sacramentos, es que podemos sacar, Eglis, aquello que nos lleva al pecado, que nos lleva a volver a caer en ese pecado. Enferma, porque el odio, el rencor, el resentimiento, enferma. Entonces, bueno, tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo, que es el único que nos puede mostrar el pecado. Acuérdate que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar aquello que para nosotros, yo no estoy haciendo nada malo, resulta que sí es un pecado, y el Espíritu Santo es quien nos lo muestra. Así es, es el Espíritu Santo. Les invitamos para que interactúen con nosotros a través del 04247041430. Quiero saludar a nuestros hermanos de la Fundación Verbo y Vida, que ya van camino al Palmar de la Copé. Ay, saludos a los hombres, que sea de grandísima bendición. Saludos para ellos, y que bueno, por supuesto oramos para que... Claro que sí. Vamos a escuchar música, Mariana y Cleber, y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Sigan en Sintonía B, Casa de Oración, por Radio Natividad. Bien, continuamos. Luego de escuchar ese tema tan bonito, tan hermoso, ¿verdad? Y es eso, entregar nuestra relación al Señor. Que Él toque nuestras vidas, nuestros corazones, para que nos ayude, ¿verdad? Y cuando estuvimos frente, estuvimos recibiendo el sacramento del matrimonio, el Señor está ahí presente, ¿verdad? Y lo recibimos esa gracia, porque el sacramento es una gracia, un regalo de Dios, que no lo vemos con nuestros ojos, pero sabemos que actúa en persona allí, está presente el Señor. Y todos los que estábamos allí como testigos. Y esa gracia permanece, Egris. Claro. Y es la que tenemos que pedirle al Señor. Claro. Por el cual tenemos que pedirle al Señor. Bien, por allí nos escribieron, Egris. Sí, imagínate. Una persona que, bueno, que queremos y que nos... Tenemos tiempo, de verdad que no recibimos un mensaje de la señora Laura. Dios los bendiga, hermanos Egris e Iván, acompañados de Radio Natividad. Y en sintonía de Casa de Oración, mil bendiciones. Desde Palmira, municipio Guasimo, la señora Laura Maribel Chacón de Rojas y familia. Mira, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, todo, absolutamente todo. En Cristo que nos fortalece. Bien, Egris, estamos hablando, ¿verdad? Sobre los consejos para poder resolver el conflicto. Estábamos hablando, uno de ellos fue hablar con Dios antes que con el cónyuge. El segundo pedir perdón, importantísimo. Es un proceso, es un proceso. No es solamente pedir perdón así rapidito y que la otra persona, sí, está bien, yo es de perdón, no, 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 eso es un proceso, un proceso. No puede ser así, es un proceso. Y si no se puede, hay que buscar ayuda para ti. Ah, bueno, eso va más adelante. Tercero, otro punto es atacar al, esto es muy interesante, atacar al problema y no a la persona. Claro. Si vamos a resolver un conflicto, tenemos que hablar de ese conflicto, ¿verdad? Del problema como tal. Del problema o del problema como tal. ¿Qué es lo que dice allí, Egris, por favor? En algún momento tendremos que hablar porque no entendemos. No nos entendemos. Este, es importante cómo vamos a hacer. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Dicen también que para que haya una guerra tienen que haber dos bandos. Exactamente. Por lo menos. Por lo que es muy importante la manera de, y el cómo lo decimos, las palabras que vamos a usar. Acuérdense de esto, qué, cómo, cuándo y dónde. Qué, cómo, cuándo y dónde. Porque a veces estamos diciendo una cosa y entonces con nuestros gestos estamos afirmando otra cosa. No, tenemos que decirlo. Sí es importante que le pidamos al Señor que podamos desahogarnos, que podamos sacar lo que nosotros tenemos dentro. Muy importante. Pero saber que, bueno, vamos a resolver una situación, un problema. y no es señalar a la persona, sino los actos, quizás, lo que está haciendo, lo que está mal, lo que no quiero, el problema, lo que me ha ocasionado dolor, lo que me ha ocasionado tristeza, lo que me tiene mal. Entonces, porque a veces pues nosotros estamos todas molestas y nos preguntan, ¿qué tiene? Nada. Igual que el esposo. ¿Qué le pasa? Nada. Entonces ese nada, 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 es nadando y nos quedamos nadando y entonces eso sigue creciendo, creciendo así como una bola de nieve. Y entonces cuando vemos, pues ya es difícil y tenemos que pedir, pero siempre pidamos, porque siempre hay solución, pedir la ayuda de una persona que pueda resolvernos, que sea diestra, que sea, que tenga experiencia, ¿verdad? Que sí, en ese sentido de ayudar a las parejas. Otro punto, reconocer nuestras diferencias. Tenemos que estar claros en eso. Indudablemente que no hay familia... Perfecta. Perfecta. Tenemos nuestra diferencia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar diferente, ¿verdad? Los esposos, los matrimonios. Y tenemos primeramente que reconocer la diferencia. Dice aquí, es muy importante aceptar como pareja que aunque estamos juntos y compartimos una vida, somos seres humanos con historia y cualidades diferentes, con actitudes y aptitudes distintas, pero que sin duda pueden complementarse. Y esto es lo extraordinario de la vida matrimonial, el complementarse. Y cuando las fuerzas se unen, recordamos la cuerda triple por allí, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa? Tienen la capacidad de no solo sumarse, sino de multiplicarse siempre, ¿a qué? A favor, al bienestar de la familia. A favor de los hijos, a favor de la... Incluso de la misma sociedad, a favor de los esposos. Tenemos de verdad que, miren, el enemigo, en estos días alguien hablaba de unas revelaciones, no sé, un exorcismo que hicieron y le preguntaban al enemigo qué era lo que le estaba atacando y él decía que al final de los días, al final del tiempo, lo que iba a ser más atacado era la familia. Por supuesto. La familia, y es lo que estamos viendo realmente. La base. Exacto. La base de la familia, pues, es la pareja. Y estamos viendo cómo está atacando a la familia, a los jóvenes, a los esposos. Y entonces tenemos que pedirle, pues, al Señor eso, que nos ayude, que podamos reconocer esas diferencias, que mi esposo es hombre, que yo soy mujer, que, bueno, que tenemos formas de pensar diferentes, que él viene de una familia diferente, yo vengo de una familia diferente, y que, pues, hay modales diferentes, definitivamente. Pero que, pero, hay un pero allí. Que tenemos que complementar, ¿no? Complementarlo, y eso se trata. Claro, y por eso esas canciones que nos han puesto, por ahí, Cleiber y Mariana, y que nos han hecho, este, bailar un poquito, ¿verdad? Ahí me hicieron recordar nuestra querida amiga, la señora Zayda, que también ahí nos tomaba las fotos bailantes, nos las mandaba. Este, pero miren, qué hermoso, de verdad, entregarle la relación al Señor. Vamos a escuchar música, y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Jesús y María, los primeros invitados de Nuestro Hogar. De verdad, de verdad, claro que sí. Ella y yo, ella y yo, ella y yo, ella y yo. Mira lo que nos mandan aquí. Ajá, ¿qué es increíble? Buenas tardes, excelente tema, susceptible. Solo el que lo ha vivido sabe lo difícil que es, pero con la oración y la mano de Dios se sale adelante. Sí, Señor. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga su matrimonio, y los matrimonios que nos estén escuchando, realmente porque, sí, es un tema muy susceptible, muy, muy que nos toca lo profundo del corazón. Por eso es que cuando el Señor nos creó, pues nos creó hombre y mujer, ¿verdad? Para que fuéramos la ayuda idónea. Pero entonces, este, a veces nos desviamos, y eso, pues se paga un poquito caro. Sí, bueno, estamos hablando sobre estos consejos, para enfrentar los conflictos. Ya hemos tocado varios puntos. Ahorita vamos a hablar sobre, busca ayuda cuando sea necesario. Escuchen, busquen ayuda cuando sea necesario. El llanero solitario era el llanero solitario, pero en la relación matrimonial es importante buscar ayuda. No esperar, y aquí dice, cuando algo se rompe en casa, ¿qué sucede? Corremos, ¿verdad? Inmediatamente a buscar ayuda. Pero algunas veces comienza a haber problemas en la pareja, en la relación matrimonial, y un consejo a tiempo puede salvar tu pareja o tu relación matrimonial. No te quedes sola o solo con tu problema. Busca ayuda. ¿Ayuda de quién? Eso es muy importante, ahorita lo vamos a aclarar. Puede ser un sacerdote, puede ser, hay pastorares familiares, hay grupos que ayudan, por supuesto, a las relaciones matrimoniales dentro de la iglesia y fuera, por supuesto, de la iglesia. Y de esa manera vas a poder sacar adelante tu relación. Sí, mira, yo cuando leía esto, yo decía, recordaba pues, las parejas que de repente nos han pedido algún consejo o algo, han hablado con nosotros. Y, claro, nosotros le pedimos mucho el Espíritu Santo, ¿no? Y no es que seamos, hay parejas, hay lo que tú dices, la pastoral familiar y todo lo demás. Pero yo me alegro tanto, tanto, tanto cuando veo que una pareja se reconcilia. Así sea el tiempo. Y me da así como una tristeza cuando yo veo que la relación se termina, ¿no? Entonces, este, es eso. Es un proceso, es un proceso realmente el cual tenemos que enfrentarnos en el día a día, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, los años como matrimonio, indudablemente se enfrentamos a problemas actuales y diferentes, ¿no? Sí. El cual debemos, por supuesto, resolver de manera, como hemos explicado hoy, algunos tips nada más, algunos consejos, solo algunos, que le hemos compartido. Pero siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que debemos pedirle mucho al Señor que nos ayude. Y que también el Señor siempre manda ángeles en el camino. Esas son las personas o esas ayudas. Claro. Algún sacerdote, conocido, amigo, el párroco, si tiene confianza con él. Claro que sí. Algún, por supuesto, persona o pareja, ¿verdad? De probada virtud que ustedes ven. La señora Isidre, el señor Alí aquí. Bueno, que pueden, que pueden, indudablemente, conversar y hablar y tratar de resolver esa, que nos va a ayudar, indudablemente, porque al final de cuentas quienes resuelven el conflicto son los esposos. Y esas pastorales, lo que tú hablabas, de las pastorales familiares que ya se están organizando en todas las parroquias. De verdad, es una, es buscar, es saber que, que tienen una gran misión las pastorales familiares en las parroquias. Una gran misión para poder ayudar a todas estas, a todos nosotros, todos nosotros necesitamos ayudas, hermanos. Y a medida, quizás, que la persona va más en los caminos del señor, más está tentada a más problemas. ¿Por qué? Bueno, porque el enemigo quiere, quizás, destruir y dañar a aquellas parejas que puedan verse como, como un modelo de parejas. ¿Para qué? Para que aquellas que están viendo ese modelo de parejas, pues digan, no, imagínate, les pasó a ellos, ¿ahora qué puede pasar con nosotros? Entonces, no, tenemos que primeramente orar los unos por los otros, fíjate. Dice la segunda carta a los tesalonesenses, capítulo 3, dice, Oren también para que seamos librados de los hombres malos y perversos, porque no todos tienen fe. Indudablemente que eso sucede. Pero el señor es fiel. El señor es fiel y él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Qué bien. Él es el único fiel. En él es que tenemos que poner la confianza por sobre todas las cosas. El primer mandamiento es la ley de Dios. Entonces, mientras lo mantengamos y le pedimos al señor. Mire, yo siempre lo digo y lo confieso aquí. Yo siempre le digo a mi esposa, no deje nunca de orar por mí. Nunca. Igual yo nunca dejo de orar por ella. Tenemos dificultades, problemas, circunstancias. Sí, tenemos que enfrentarlas. Pero siempre salimos fortalecidos luego de una actividad, de una reunión, de un programa de radio que nos va a fortalecer. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. Porque los conflictos siempre los vamos a tener. Entonces, para ir resumiendo, Egris, lo último que querías leer allá. ¿Verdad? Para que nadie nace aprendido. Y Jesucristo es el único que nos puede enseñar a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de la humilidad, a través de los programas, a través de la música. Ella y yo y todo eso. Nos puede enseñar qué es lo que significa realmente el verdadero amor. El verdadero amor. Egris, ya para terminar. Sí. El consejo es todo esto. Quiero... Jamás dejar de hablar con Dios sobre tu relación patrimonial. Y la comunicación, la comunicación en la pareja es muy, pero muy importante. Nunca acostarse molestos porque dice la palabra de Dios que no dure su molestia hasta que el sol se oculte. Entonces, no podemos acostarnos molestos. Es en la cama donde tenemos que hablar, aunque sea un momento que tenemos que buscar ese tiempo para nosotros, ese tiempo. Y también salir, mis queridos hermanos, aunque sea tomarse un café. Bueno, yo no tomo café. Pero aunque sea dar una vuelta en la Plaza Bolívar, juntos, tomados de la mano. Mire, qué hermoso es eso. Es un signo, una señal. Es algo con lo que ustedes están evangelizando. Tómense de la mano el uno al otro porque ese tomarse de la mano es algo muy significativo. Si el uno se va a caer, el otro lo levanta. Entonces, bueno, fíjense. Hablar entonces con Dios antes que con el cónyuge, pedir perdón, atacar el problema y no a la persona, reconocer nuestras diferencias y buscar ayuda cuando sea necesario. Y el Señor nos pide, ¿ya terminamos? Bueno, ya para terminar. El Señor nos pide, por supuesto, a ti, esposo, que me escuchas, entregar a su esposa a ser la santa. Así de sencillo. Y ellas a nosotros. Eso es lo que nos pide el Señor. Por lo tanto, tenemos que dar la vida. Efesios 5, 25. Esposos, amen a sus esposas como Jesucristo, amó a la iglesia y dio su vida por ella. Llegamos ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. Gracias por su sintonía. Estuvimos todos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministra. Ahora, Virgen María de Jerusalén. Aparte, te indica a nuestros hermanos Cleiber y Mariana enfrente a los micrófonos. Bien, Cleiber y Mariana. Un aplauso. Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias.